Hola, ¿qué tal comunidad Yucatán Terrenos? Les hago este video para comentarles sobre lo que está pasando con el primer fraccionamiento, Catna. Ya teníamos que haber puesto la primera piedra, es decir, la primera piedra de la fachada, según el cronograma que tenemos de construcción del fraccionamiento. Pero hemos tenido un problema y que quiero que conozcan todo lo que está sucediendo. Dentro de la propiedad, bueno, vale aclarar que la propiedad tiene todos los permisos, todo está en regla. Incluso ya tenemos más de 15 lotes ya escriturados ante notario público, pero tenemos un pequeño problemita que nos está frenando para iniciar la construcción. Esta propiedad, que son bastantes hectáreas, tenía residuos, bueno no son residuos, reliquias prehispánicas dentro de la propiedad, que fueron identificadas por el Instituto Nacional de Atropología y Historia de forma previa. Ellos sacaron, bueno, nos dieron la autorización de sacar el fraccionamiento, pero estas reliquias o vestigios, de hecho vestigios es la palabra correcta, tienen que ser retirados por el INAH. Por temas del Tren Maya y por temas del gobierno que acá en Yucatán es bastante lento, esto no ha podido ocurrir. Nosotros no podemos tocar estos vestigios, es un delito federal y por lo tanto, por eso no hemos podido entrar a poner la primera piedra. Según el INAH, nos trajo todo el año dando vueltas para, solicitando que fueran a quitar ya las piedras, porque eso es lo que son, son piedras y ustedes lo ven, dicen que son vestigios prehispánicos, nosotros lo que vemos son únicamente piedras, bueno, hemos estado insistiendo que lo retiren para ya poder arrancar con la fachada, obviamente no hemos podido hacer que la retiren, el compromiso del INAH, que ya van a estar más tranquilos, porque ya no van a tener tanta carga de trabajo con la Ruta Maya, es eliminar ya estos vestigios de nuestra propiedad entre febrero y marzo del 2024. Es decir, nosotros teníamos programado iniciar con la fachada en noviembre de este año, que era este mes, y que obviamente no hemos podido. Entonces, esto nos va a postergar la primera piedra hasta entre febrero y marzo del 2024. Los mantengo informados de lo que ocurra con esto, nosotros ya nos urge poner la primera piedra, ya tenemos el siguiente fraccionamiento listo para salir a venta, ya igual con todos los permisos y con todo autorizado. No queríamos arrancar la venta sin tener ya el inicio de la primera piedra en Catná, pero bueno, esto no ha ocurrido, entonces vamos a arrancar con la venta del segundo fraccionamiento en las primeras semanas de diciembre del 2023. Entonces, este video es para avisarles de cuándo colocaremos la primera piedra en el primer fraccionamiento y que sepan que ya estamos a nada de sacar el segundo, que de igual forma será un fraccionamiento increíble con grandes extensiones de áreas verdes y con precios excelentes a pagar a un largo tiempo. Pues bien, les mando un fuerte abrazo y cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes. Hasta pronto.